Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver acá en Argentina y en todo el mundo a través de canales que nos están ayudando a repetir este programa de información, de análisis y, sobre todo, de toma de posición frente al discurso único. Vamos a insistir que sigue la recuperación de tierras en la localidad de Garnica, acá en la provincia de Buenos Aires. Son 2.500 familias, 3.000 niños y niñas que están luchando contra el desalojo que pretende hacer el gobierno provincial, forzado por jueces, por fiscales, por dueños de mansiones en los countries, por intendentes que negocian y renegocian con esos dueños de countries y con la especulación inmobiliaria. Pero ahí están los vecinos y vecinas resistiendo. Estuvimos con ellos este pasado domingo en el marco de un festival solidario que se realizó allí en un día de mucho frío, pero con mucha alegría por parte de la gente de recibir la solidaridad de artistas, de músicos, de raperas, raperos. Y allí estuvo el Frente Cultural Chea de Lita con Norman Brisky a la cabeza, con la actriz Eliana Wasserman y hicieron lo que ellos saben hacer, o sea, consustanciarse de una manera militante con la cultura popular desde abajo a la izquierda y siendo uno más de cada uno de los compañeros y compañeras que estaban allí disfrutando de este reconocido actor argentino que siempre ha estado a la cabeza de los que practican una cultura revolucionaria y sin ningún tipo de especulaciones a la hora de hablar. Esto es lo que nos dijo allí, en la puerta de una de las viviendas precarias que están en el sitio donde los trabajadores, las trabajadoras, los desocupados han recuperado tierra. Norman Brisky nos dijo lo siguiente. Y acá se ve lo que yo aprendo, que lo último recurso, lo último recurso es entristecerse. Estaría prohibido entristecerse. Lo único que hay que hacer aquí es conseguir la bronca organizada de lo que significa un país que es pura tierra, que es puro territorio para la gente y que hay miles de personas que hoy tienen de hecho. Eso es inconcebible, inaudito. Más cuando se entiende que ha sido la democracia, la famosa, hoy declarada insuficiente, hoy declarada reja, que no puede resolver el problema de estas miles de familias que están acá. No se me ocurre ninguna otra cosa que mucha bronca con lo que significa la desigualdad. Y espero que no sepan solamente emparchar, porque los parches no duran mucho. No duran mucho. ¿Vos por qué creés que el parroque o los funcionarios no aflojan? Yo creo que no aflojan porque saben que es su deber, que es su proyecto, está cerca de la gente, auxiliar a la gente, pero no saben cómo hacerlo, no entienden ni sienten en este momento lo que está ocurriendo, y ellos quieren ser los mesías que traigan la resolución cuando aparezcan los planes que nunca se cumplen. Es peor que los que discriminan, porque parecen que estuvieran cerca de la gente, pero no pasa eso ni nada que se les parezca, ¿no? ¿La cultura sirve para alentar, organizar o entretener? Sí. La cultura sería estar cerca del fuego, estar donde está la lucha, y evidentemente hoy la cultura está también en las pantallas, está absorbida por la perversión de lo que significa una cultura digitalizada. Eso hace que se aleje la cultura revolucionaria, la cultura que ayuda, que acompaña, que poetiza la lucha, y eso no solamente pasa aquí, que es tan alejada la cultura, la cultura oficial, digamos, es siempre una cultura para determinada clase social, y eso hace que uno no tenga tanta esperanza con un instrumento tan hermoso, tan maravilloso que es el hecho cultural, ¿no? Pero todavía no se despierta con respecto a en qué trinchera se tiene que poner, ¿no? ¿Vos con el Frente Cultural Cheadelita estás intentando eso? Pero ni duda, y el 11, o sea, este domingo no, el otro va a venir un grupo de títeres acá para entretener nuestros niños, nuestros chicos, y ellos sí han entendido esta propuesta de Cheadelita, que parece que entendemos, que entiende que dónde tiene que estar cerca, eso es todo. Y ahora vemos un fragmento de la actuación de Cheadelita, del Frente Cultural Cheadelita, allí, en Guernica, en un escenario rodeado de muchos niños y niñas, y también de muchas mujeres, las madres de esos niños, esas niñas, las populares doñas de nuestros barrios humildes, que aportaron toda su alegría y todo su entusiasmo de que la cultura estuviera allí con ellos, y no en el centro, en las grandes capitales. No, no, no quiero ser ni cana ni doctor. El primero me dispara y el otro me da dolor. Yo tenía un caballo, Jacinto, que se llamaba y se murió, lo atropelló un colectivo, y me dijo algo susurrando, que no lo voy a olvidar. Me dijo, Evita, Evita sos vos, la del millón. Así que esto es mío, porque no tengo nada, y vos me tenés que escuchar. Guernica es mi vieja, y la conozco desde que nací, y aquí está, no está en ningún otro lugar. Está aquí donde estamos pisando. Acá vamos a resucitar todos nuestros muertos, que quieran vivir, porque si no faltará poco para la explosión. Hasta aquí llegamos, señora autoridad. Aunque me traten bien o mal, esto es mío y de todos los demás. Llegaron conmigo, con la olla popular. Ni los toquen, no los toquen, porque si no, sí, sí, la electricidad. Miremos al cielo. Cuántos terrenos al pedo. Ni hablemos los que están por allá. Pero acá está la realidad. Esta, esta es la realidad. Acá está mi vieja. Acá están mis hijes que volverán cuando haya algo para calentar. Y si sale humo de mi chimenea o de mi hueco que tengo como ventana, junarán a mi caballo, Jacinto, como mueve la cola, contento, porque sabe que de aquí nadie se moverá. Él me dijo que yo soy evita la del millón y nadie lo podrá evitar. No seré nada. No seremos nada si no hacemos esta revolución. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, y ahora hacemos un intervalo y vamos a encontrarnos con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Copp nos conectamos con Credit Copp Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Bajate la aplicación. Sumate a Credit Copp Móvil. Banco Credit Copp Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos el resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de Chile nuevamente porque esta semana otra vez hubo fuertísima represión en las calles a partir de movilizaciones populares que se dirigieron hacia la Plaza de la Dignidad, ese emblemático sitio en el centro de Santiago de Chile donde jóvenes de todas las edades salieron otra vez a gritar por la renuncia de Sebastián Piñera para que se acabe la represión brutal de los carabineros que se han convertido en un cuerpo militar por supuesto fascista, pinochetista y que tiene una impunidad para actuar con un salvajismo que realmente asombra y que los medios de comunicación chilenos como si nada, ¿verdad? Siempre defendiendo a la policía. Esta semana hubo un hecho que trascendió dentro de la lista de brutalidades. Mientras había una represión muy fuerte sobre uno de los puentes que cruza el río Mapocho, el popular río Mapocho de Santiago de Chile, la policía se abalanzó sobre un grupo de jóvenes que estaba huyendo y corría por el puente y uno de los carabineros está filmado, lo están viendo ustedes en este momento, se abalanza sobre uno de los jóvenes que se llama Anthony y lo tira directamente al río Mapocho. Cayó desde prácticamente 5 o 6 metros, 7 metros, se golpeó, se fracturó las dos muñecas, tiene un golpe muy fuerte en el pulmón, estuvo en estado gravísimo, todavía está en terapia intensiva y este hecho, este hecho de una brutalidad realmente increíble, los carabineros y los medios, protegiéndolos, lo muestran como que se tiró, el joven se tiró al río Mapocho, no tenía nada que hacer y se tiró al río. Bueno, esto provocó mucha, mucha, mucha bronca en la gente que al día siguiente volvió a Plaza de la Dignidad, combatió cuerpo a cuerpo con la policía, hubo mucho gas, mucha agua tóxica tirada sobre los manifestantes, pero en un momento se quebró la represión y los manifestantes tomaron, retomaron después de muchos meses la Plaza de la Dignidad y ahí está el festejo, ahí está la gente festejando esta pequeña, pequeñísima victoria contra la represión. Bueno, esto es Chile de hoy, para ahí no hay OEA que proteste, no hay Naciones Unidas que proteste, obviamente la impunidad con que el dictador Sebastián Piñera está moviéndose es asombrosa, pero el pueblo está en la calle, la revuelta está en la calle, esta semana hay más revuelta todavía por la libertad de los presos políticos y nos vamos acercando al 18 de octubre, primera aniversidad de la revuelta. Vamos a hablar ahora con un protagonista también de esta lucha, un viejo combatiente revolucionario, Jaime Castillo, estuvo 23 años presos por militante revolucionario en Perú, como miembro del MRTA, él viene del movimiento izquierda revolucionaria y ahora está en la pelea por la libertad de los presos de la revuelta y también por la libertad de Mauricio Honorabuena, otro revolucionario que está encarcelado en Chile y que viene peleando desde la década del 80-90. Vamos a hablar con Jaime Castillo. En el imaginario popular y de todos nosotros quedó evidentemente los hechos de la represión en el mes de octubre hasta el mes de fines de febrero, mediados de marzo y como regla general todo el mundo hemos manejado las cifras de 2.500 compañeras y compañeros detenidos por esta insurrección, por esta sublevación, por esta rebelión popular. Entonces, efectivamente, hubo un momento en el que el Estado detuvo a muchos, muchos compañeros participantes, pues directamente los conatos, los enfrentamientos callejeros con los aparatos del Estado y se hablaba de 2.500 compañeros presos durante mucho tiempo. Entonces, también tengo que darte la buena noticia de que ahora en este preciso momento la última cifra que me han alcanzado los compañeros abogados es que quedan un promedio de 200 compañeros y compañeras prisioneros en firme, digamos, o sea, en las cárceles del Estado. De esos 50, de la revuelta en la revolución estamos hablando, de esos 50 están detenidos en Santiago I, acá en Santiago. Y, lo que sí, hay un número de más de mil, más de mil compañeros y compañeras que están cumpliendo arresto domiciliario, ¿no? Que están cumpliendo prisión en sus casas a la espera de procesos. Todos están, los que están a la espera del arresto domiciliario y los que están todavía con prisión firme están en procesos que van encaminados. Hace poco un compañero que estaba acusado de quemar una universidad, le estaban pidiendo 20 años una serie de argumentos, en fin, y en síntesis los abogados lograron 5 años para el compañero y lograr que esa acusación de quemar un edificio educativo superior se transformara en un compañero que arrojaba algunas molotovs, ¿no? Poco ese fue el sentido de la defensa, ¿no? La defensa difusa y han logrado 5 años para ese camarada. Entonces, hablar para nosotros de octubre es realmente estremecer nuestro compromiso y nuestra vida militante, ¿no? Ya que vienen a la mente, pues, hombre, evidentemente, lo primero que ha pasado este año pasado, ¿no? El inicio de la rebelión popular en Chile que estremeció, pues, al Estado, estremeció al neoliberalismo, este neoliberalismo regalón, como decimos en Chile, ¿no? De las grandes transnacionales y del imperio, el experimento desarrollado acá de este capitalismo de ultranza extraestivista y depredador era el ejemplo del modelo a seguir por las economías del mundo, siempre dado como, ¿no? Lo que en Chile sucede, en fin, era, pues, la princesa, ¿no? La cereza de la torta. Y del día a la noche, de la noche a la mañana, eso se resquedajó de una manera extraordinaria. Para todos los compañeros que somos mayores y que vivimos de una u otra forma el proceso revolucionario de la unidad popular y después la resistencia frente a la dictadura, el ver a grandes cantidades de jóvenes, mujeres, de todos los estratos sociales, compañeras, compañeros, en las calles, hombre, en algunos momentos se habla de un millón y medio, hasta dos millones de personas en la calle, reivindicando, pues, el fin de esta sociedad neoliberal, de esta sociedad patriarcal, también, donde el asunto, el aspecto de la violación femenina ha tomado, pues, una fuerza realmente ejemplar, realmente muy, muy interesante el aporte que han hecho las compañeras feministas que están enfocadas en la lucha política, social y de género, ¿no? Reivindicamos eso acá y tratamos de luchar contra el macho que llevamos adentro, ¿no? Contra este Estado paternal, patriarcal, todos nosotros y realmente es un gran aporte en la movilización femenina. Entonces, hemos visto como una serie de luchas desencadenaron que llegáramos al mes de octubre del año pasado, donde, como se dice, Chile despertó. Y nosotros veíamos como luchas en Argentina, de los pueblos, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en fin, el ejemplo de la revolución bolivariana, por todas partes veíamos a pueblos y juventudes movilizadas y nuestra situación acá era, poco menos, qué profunda fue la derrota que nos causó la dictadura, y realmente esa derrota tenemos que tomar hoy día o las diferentes derrotas que a lo largo de la historia de la lucha del pueblo chileno ha infringido el Estado y las clases dominantes a los de abajo en sus diferentes momentos históricos, todas esas derrotas tomarlas como el derrotero, como la elección a sacar. Cada derrota hace un paso en la organización popular, un paso en la combatividad, un paso en lo que es transformar la unidad social de las clases, la unidad revolucionaria de las clases, las fuerzas social revolucionarias. Entonces, eso llegó un momento en que fueron años y años de acumulación de desprecio, de resignación, de impotencia, de despojo, ¿no? Hasta que llegó a un punto en que ya se hizo inaceptable, en un momento se planteaba que los muchachos secundarios saltando los controles del metro por 30 pesos habían rebasado todo y efectivamente fue la gotita que rebasó el vaso. Pero atrás viene pues una serie de luchas, una serie de enfrentamientos de la clase, de los pobres, de cargos, de la ciudad, de nuestros pueblos originarios, donde centralmente nuestros hermanos mapuches han dado una lucha tremenda, ¿no? Y también quisiera pedirte en algún momento si pudimos conversar más sobre los presos políticos mapuches, de sus impresas políticos. Sí, además yo recuerdo cuando estuvimos allí las dos o tres oportunidades que fuimos en el medio de la revuelta, nos parecía súper interesante por primera vez, porque en otro momento no lo habíamos visto, Santiago de Chile lleno de banderas mapuches. Esa reivindicación que tanto tiempo tardó, porque tardó mucho tiempo en producirse, entre la lucha popular de los chilenos y chilenas y la lucha popular de los mapuches que en el sur obviamente están sufriendo desde antes de la revuelta mucha militarización y mucha ofensiva contra ellos, ¿no? Así es, así es. Mira, justamente en nuestra vida militante hemos acompañado la presentación de un libro de un compañero vocero de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, el compañero Héctor Jaitul, y por comentar ese libro en este momento estamos en una situación judicial enfrentando el acoso del Estado a los libres pensadores, ¿no? Es un delito de opinión que me quieren imputar y transformarlo quien sabe en qué. Pero vamos al hecho profundo ¿cuál es? De que las comunidades de los pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche lleva una lucha de 500 años por sobrevivir, de 500 años de resistencia, de 500 años de recuperar lo que ha sido de ellos y que ha sido robado, expoleado de la peor manera por las clases dominantes de nuestro país, de resistir a las masacres, al genocidio físico, étnico y cultural permanente de parte del Estado chileno que mucho del chileno medio no conoce, no ve lo que ha significado el avance de las fuerzas del Estado a mediados del siglo XIX hacia las tres cuartas partes del siglo XIX de 1881, 85, 90 hacia el sur de Chile, ¿no? Acá se llama la colonización, la pacificación, perdón, pacificación de la Araucanía, pero que no fue más que el avance de las tropas chilenas que estuvieron en la guerra fratricida contra Perú y Bolivia y con esa experiencia de guerra llegaron y ensancharon desde Concepción al sur el Estado Nacional chileno masacrando, replegando las masas hacia la montaña, robando, adueñándose de sus tierras, una realidad que hasta el día de hoy estaba en forma patente, ¿no? Entonces, nuestros hermanos mapuches han dado, particularmente en estos últimos 20 años, un enfrentamiento frontal de raíz contra la presencia militar y contra la presencia económica de lo que es la industria extractivista, lo que es toda la presencia de las celulosas, toda la presencia de la presencia del Estado chileno en cualquiera de sus formas y excepciones. Estamos reivindicando eso también los compañeros chilenos que queremos construir algo nuevo acá, pero evidentemente los compañeros mapuches van a decidir lo que es su futuro, su destino. Ellos tienen diferentes planteamientos, particularmente de la autonomía del pueblo mapuche, que va más allá de reivindicar su espiritualidad y su mundo cultural, sino también el problema de la tierra, que hoy día esa tierra que ha sido de ellos y que se las han robado durante generaciones está en manos muchas veces de extranjeros, muchas veces de transnacionales, americanas, europeas, y también por supuesto de los sectores terratenientes que aún quedan chilenos, que después del proceso de la unidad popular se adueñaron de inmensos, miles y miles de hectáreas de fondos que habían sido expropiados y que estaban trabajando en la CONAF, la Corporación Nacional Forestal, en función de desarrollar la industria maderera, pero autosustentable, con lo que eran los cultivos originarios, cultivos nativos, y sobre todo con la participación plena en las masas campesinas, los pobres del campo y la ciudad, el proletariado grito en su excepción, todo eso fue barrido de un plumazo y hoy día lo que tú tienes de Concepción al Sur son enormes, gigantescos bosques, pero miles y miles de hectáreas con eucaliptus o con pino insignia, que después de tres o cuatro explotaciones de ocho, diez, doce años cada una, la tierra te la secan totalmente, le quitan todos los nutrientes y se va produciendo una desertificación absurda, y al mismo tiempo van cada vez arrinconando más y más a nuestras comunidades de pueblos originarios Mapuche en particular. Llegamos a la figura de nuestro hermano Mauricio Hernández, no tan buena, compañero que fue un combatiente y un mando destacado Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en un momento dado el compañero participó en las más importantes operaciones que se dieron en la resistencia por parte de los compañeros de Frente Patriótico, previamente compañeros del MIR de donde vengo yo, obviamente también tuvieron destacadísimas intervenciones en la lucha antidistatorial, nuestros hermanos lautaristas también, cada uno aportó todo lo que pudo pero nuestro hermano Mauricio Hernández no tan buena respetuosamente llamado comandante Ramiro por sus compañeros y todos quienes lo respetamos y apreciamos el compañero cuando es encarcelado logra fugarse ¿no? una fuga mítica realmente espectacular digamos ¿no? por el helicóptero sin heridos sin muertos y lograron salir bien los compañeros una operación pero de escuela pues de película histórica realmente y posteriormente el compañero se integra a la guerrilla en Colombia con el ELN y desde las filas del ELN él es nombrado responsable de un operativo ¿no? de varios revolucionarios latinoamericanos compañeros del MIR de Chile de una atracción del MIR compañeros del Frente Patriótico compañeros argentinos bolivianos brasileños ¿no? de diferentes nacionalidades participan pues en tareas económicas ¿no? en Brasil secuestros políticos con función económica para desarrollar la lucha revolucionaria del ELN en Colombia es capturado el compañero y después de pasar 17 años prisionero en forma absolutamente inhumana con una forma de aislamiento permanente sobre su persona él no podía mirar no tan solo no hablar sino mirar a sus captores porque si miraba un captor a los ojos era sancionado ¿no? al calabozo de castigo sin visita en fin entonces durante 17 años el compañero más los 4 que tenía acá en Chile antes de salir en el vuelo de la libertad ¿no? en el helicóptero que lo rescató el compañero es trasladado hace un año prácticamente un poco más el 20 de agosto del año pasado entre Gallos y Medianoche acá a Chile donde no se han respetado los tratados internacionales donde no se ha reconocido los 17 años más los 4 los veintitantos años veintiún años que él llevaría detenido y de forma realmente que deja mucho que decir o más bien dice dice mucho de lo que es la justicia de Chile que sigue apegada al poder sigue apegada a la casta más racionaria más fascista que existe en Kistán le dieron nuevamente dos condenas de 15 años entonces la práctica el compañero hoy día tiene que cumplir 26 años de detención entonces aquí es donde vienen las contradicciones y las alegrías de la historia porque tú veías todos los viernes en diferentes lugares de Chile el emblema del Frente Patriótico las banderas del MIR y sobre todo digamos muy particularmente la cara de nuestro compañero comandante Ramiro reivindicándolo pues como un combatiente intergeneracional de antes de la dictadura después de la cacareada transición y ahorita pues que ya estamos en los extractores a mi entender de esta transición cívico-minitar hoy día el compañero sigue en las mismas condiciones que que en Brasil aislado totalmente puede ver solamente a cuatro familiares y a sus abogados una vez a la semana no tiene contactos con otros presos salvo que de repente uno de los captores de los alcaides que se llama lo deje juntar se conversar socializar entonces siguen las más inhumanas condiciones el compañero pero pero como es un cuadro y como es un combatiente y como es un mando estratégico de la revolución chilena y latinoamericana ¿por qué no decirlo? Compañino permanentemente está haciendo aportes haciendo llegar reflexiones escribiendo ¿no? ahí con la moral firme es uno de los imprescindibles Compañino y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano ¡Suscríbete al canal!